El compra su tarta, el compra su vela El paquimiento, el viento ruso que su vela El compra su tarta, el compra su vela El paquimiento, el viento ruso que su vela El tanillo más guapo, el viento ruso El tanillo más guapo me tiene rojo El tanillo más guapo, el viento ruso El tanillo más guapo me tiene rojo No lo hay, no lo hay, no lo hay como mi entorno Mi corazón tan grande como su pajara, el viento ruso No lo hay, no lo hay como mi entorno Mi corazón tan grande como su pajara, el viento ruso El tanillo más guapo, el viento ruso El todo no lo caso me doy yo Pom 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 pom, como mi Antonio no hay dos Pum, 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 Ya nanay, ya nanay, ay mi Antonio mi Nazaret Ya nanay, ya nanay, ay mi Antonio mi Nazaret Y mi mujer a la lana sin llevar mi querer Mi corazón, mi corazón, pa' mi Antonio Mi corazón, mi corazón, pa' mi Nazaret El amor que yo tengo para el amor de partir Mi niño de mi alma, mi corazón, mi corazón, pa' mi Antonio Mi corazón, mi confianza blue Mi corazón, mi corazón, pa' mi Antonio Mi esa ley, el amor que yo tengo para el amor de partir Mi cobra su daza, mi cobra su bela Hey poca yeni Antonio mi cambia su bela Mi cobra su daza, mi cambia su bela Hey poca yeni Antonio mi cambia su bela De la castaja de los hombres tan de fuera La arena me está bailando, me tiene fiesta De la castaja de los hombres tan de fuera La arena me está bailando, me tiene fiesta Yo le canto a mi Antonio, mi cumpleaños feliz Yo le canto a mi Antonio, en este día pese a partir Yo le canto a mi Antonio, mi cumpleaños feliz Yo le canto a mi Antonio, en este día pese a partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Yo le canto a mi Antonio, en este día pese a partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Yo le canto a mi Antonio, en este día pese a partir Po 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 La llave de su corazón, la llave de su corazón, lo lleva al mochante y esta es la llave de su corazón, lo lleva al mochante. La llave de su corazón, lo lleva al mochante y esta es la llave de su corazón, lo lleva al mochante. La llave de su corazón, lo lleva al mochante. La llave de su corazón, lo lleva al mochante. La llave de su corazón. La llave de su corazón, lo lleva al mochante.